Hey, saludos a mi gente linda, yo soy David Núñez de Dominican Runners y en esta ocasión me encuentro en el parque Palisade State Park del estado de New Jersey, oye pero estamos encendidos los muchachos y me encuentro aquí con un grupo de amigos, verdad que sí, corredores de la diáspora dominicana y muy especialmente con una joven atleta aficionada a la cual le hemos visto en muchas carreras importantes en el área de Nueva York y New Jersey y quise abordarla en este día, ya casi a terminar en año para saber cuáles son sus expectativas y qué han desarrollado en esta joven carrera de running aficionado en Nueva York estoy en compañía de Agni Álvarez Agni, tú sabes que me motivó a conversar un poco contigo para saber algunas informaciones, ya que te he visto involucrada en muchas carreras importantes Agni, háblame un poquito de tu experiencia cuándo iniciaste en esto de running porque ya en días anteriores me habías hablado que no tiene mucho tiempo pero te hemos visto bien involucrada en esta actividad ah, porque lo cogí en serio, mi amor lo cogí en serio pues lo inicié el 15 de diciembre de 2018, apenas hace un año y en ese año ha sido un año definitivamente bendecido maravilloso porque tuve la oportunidad de poder hacer el maratón en Nueva York a pesar de que no corría en 2018 de verdad definitivamente una gran experiencia y algo que le recomiendo a todo el mundo si, recomiendo a todo el mundo y dime, ¿cuáles son tus futuros eventos que vienen? los eventos que vienen para tu realizar son varios, pero hasta ahora tengo seguro el maratón de New York, el de Chicago el de Chicago y unos cuantos más por ahí hemos visto que tú haces coros con muchos núcleos de corredores pero yo quería saber, ¿a qué grupo tú perteneces? porque yo te veo un día, te veo un día con una camiseta de escultura fit luego te veo con una de mundo, mundo CR, runners o algo así, después te veo con un latino pero dime, ¿con quién es que tú estás? con todos, mi amor ¿tú estás con todos? absolutamente todos ¿ellos te permiten compartir? esa es la idea, claro porque la idea es uno conocer y compartir oye a ti con todos ¿con todos? y eso es un nuevo habito con Evo, también con Evo Life Runners con otro grupo latino, no me acuerdo el nombre con muchísimos ¿y cuáles son los días que tú entrenas aquí en New Jersey? dependiendo, si es lifting, usualmente el lunes, miércoles y viernes y correr dos veces a la semana y dime algo, ¿qué te motivó a empezar a correr? ¿alguien te involucró? ¿algún novio o algo? ¿cómo tú empiezas? ¿quién te motivó? una amiga una amiga una vez que es entrenadora con la que entreno ella corría y la vi una vez en el maratón de New York me dio mucha emoción y quería intentarlo sí, mira, tú sabes que yo te vi en el maratón de Nueva York y la verdad que fue una emoción bien agradable verte participar y dime la experiencia cuando llegaste a la meta tu primer maratón la mejor, la mejor experiencia una vaina que no se puede comparar con nada eso no se puede describir no se puede describir es una emoción son muchos sentimientos encontrados alegría, emoción no tristeza pero como sentimiento tú sabes, te da ganas de llorar porque lo lograste no me renuncié continué y lo finalicé y es una gran experiencia bueno, estamos conversando con Annie una corredora aficionada de aquí, Dominicana del estado de New Jersey la cual participa muy activamente en las actividades deportivas como es el running y en la actualidad es afiliada al New York Road Runners ¿correcto? sí, correcto que son la gente que coordina en el maratón de Nueva York correcto y muchas carreras bueno, algún mensajito de Navidad ya pero estamos viendo que tú andas hey, pero mi hey, pero estamos en vivo con Anderson ah, pero tú no estás fácil ya está improvisado mi gente sí ¿cómo estás? una vaina bien saludos a tu gente ya para terminar ¿cuáles son tus deseos para este año? bueno, muchas saludos los primeros tengo muchísimos planes pidiendo algo primero que se me puedan dar continuar en el mundo de running y todo lo que tenga que ver con deporte y cosas positivas con el mejor mindset con las mejores vibras y siempre seguir dejándome de personas positivas y con buenas energías bueno, nada te deseamos lo mejor y saludos a tu gente de Dominica Rohn en la comunidad de corredores dominicanos saludos chicos esto es lo mejor que yo pude haber hecho saludos de todo corazón sí, estuvimos conversando con Annie es corredora aficionada Dominicana aquí en el estado de New Jersey seguimos bueno, vamos a terminar con un bailecito vamos arriba ven Anderson ya se agregó otro mira, hey mi gente ya ustedes saben feliz navidad para todos yo soy David Cluñez de Dominica Rohn comunidad de corredores dominicanos en la diáspora súbelo, súbelo, súbelo dale volumen a eso vamos a terminar bien vamos a ver así que entrenamos los dominicanos así que entrenamos los dominicanos el volumen ay mamacita seguimos ahí bueno, muchas gracias mi gente feliz navidad para todos seguimos